porque no trabaja porque uno mantiene ya su mente ya y en el cuerpo también acostumbrado y no me digas que no estás comiendo peli aunque hemos comido carne de vaca cruda solo quería comer así porque me gusta comer y la carne no te gustó no No quería acompañarlo en el lecho también. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ven! ¡Ustedes dan las razones! ¡Pero es uno que lo acabe! ¡Yo no quiero evitarlo! ¡Ah! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Mira! 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 No, ni siquiera lo probó, pues, camarada. ¡Mira! 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 Porque está igual que yo antes. Porque yo antes no comía frigo. Sí, pero era porque vaya que ya lo había mentalizado. No quiero comer y dice. No, es que porque no, a mí si me la da de... Pues sí, sí le daba, pues, pero... Pero era mental. Está tan rico que el primo. Pero Armando es más mental que otras cosas. Armando comido, no le he dado nada. Lo que dijo Don Palle una vez, de su amigo... Lo que dijo una vez Don Palle de su amigo... que él supuestamente estaba como hermano, que él no podía comer res, nada carne, entonces? pero cuando él agarró para la usa dice que sólo carne le tocó que comer les cuento la historia la tía llane entonces le dijo la comadre llane le dijo y vos comieras este taco así si te dieran y guácala le dijo como me voy a comer eso yo le dijo yo vomito en la noche ya como era de las cinco pabres grandes pedazos de tacuacina no me lo es que los brazos ya no te vas a poder decir muy rico le dijo que eres malo si es de mi otro le dijo me la voy le dijo ya no te comete al comer eso yo me muero y a una vez me dieron y yo después cuando dije yo sí quiero probar la carne y no o tal vez tal vez si no sabes que es peligro y la diferencia bueno alguna sí que se siente como un tuchito a macho diferente no es que no es tú sino que es lo que me refiero que si él siente fuertecito como hablar a cabrón no está rica no no está rica está riquísima bien está rica guau está bien blanquita y yo creo que como miguel comiendo puro pescado los pescados que comía allá en la barra cada cuántos días comías pescado un día a veces los tres tiempos pero es normal de los barrañinos pues sí, es lo que más hay allá ¿a qué te dedicas por allá en la barra? no estaba la historia sí, cuéntale dale hermano yo me dedicaba a engelar pescado o sea, la señora esa ¿pero no es como que te la vas a ganar? ¿la de la esquina no? no, no, más adelante venía a Elvira le dicen entonces yo hasta iba a recoger pescado a las casas cuando llegaban las lanchas el pescado, yo lo cargaba, lo subía al carro lo llevábamos hacia la casa y lo engelábamos ahí hielo y así ¿y eso es lo que sigue? sí, desde las 7 hasta las 5 esperando la ancha a veces llamaban a la... ¿desde las 7 de la mañana hasta las 5? ajá la tarde llamando a cada rato a veces se quedaba una hora me quedaba sentado y así ¿y todos los días? y todos los días, sí ¿y no aprendiste a...? quizás iban una a dos y esperabas a dos ahorita así sentí ¿y no tienen un horario fijo que llegan a la lancha? no, no tienen como ahí a la hora que salen el mar cambia solo salen y así la intemperia, sí o sí tienen una... ah, ellos no tienen hora de regresar a veces como quizás no entraban y no llevan nada venían hacia el... sin nada ah, rápido a veces tiran a la red hasta 3 veces y esas 3 veces no levantó nada fueron para afuera como quien dice no es mi día hoy y hay días preparados y hay días que digamos todas salen en la mañana todas, todas se juntan y se lancha llega a mi mar regresa en una hora y a engelar ahí ¿y a delinear pescado aprendiste? no, eso no aprendiste ok eso se encargaba en otro eso se encargaba filetear nada de eso nada porque la lancha eso es un juego lleva uno entreve y uno reja y pone una... y en el solazo ahí a medio solazo, hermano juala solazo, solo... yo le digo que trabajé 6 meses ahí así y mejor amalito y mejor amalito así en el... En el mar, al intemperie, y sin... No, pero eso no es nada. Cuando llegan los chubacos, ya... Cuando vienen los tormentas en la noche, hermano. Y la sonrilla para qué quieres. Solo aquí con su magrito, uno y ahí está. La sonrilla, la mancha anclada. Y en ese momento no dice uno, ¿y qué es que ando haciendo aquí? La necesidad. 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 Y no es una mentira. Y no es una mentira. Un frío que se suelta después de que pasa todo el agua. Viera un frío que no se soporta. Nosotros lo que hacíamos era que juntábamos un cafecito, ¿sí? Así mismo. Todas a la parte. Ajá, todas a la parte de la llamita el juego ahí. Y la primera vez me lo hicieron a mi hijo inútil. Me perdió, a ver, Dios mío. Ya te he dejado más o menos las historias de lo que hacen allí. Cuando uno primerizó esas cosas. Fíjense que a mí me ha agarrado pálida. Adentro. ¡Ya! ¡Ya se ve! Como a estas horas, como a las 5, aquí enfrente de Cajútula, aquí por los Cóbaros, le dije yo a Elías, yo me voy a tirar, le dije yo, yo me voy a ir para afuera, no sé a dónde voy a salir, le dije yo, pero yo me voy, le dije yo, yo mejor prefiero estar afuera, durmiendo debajo de un palo, le dije yo, y nos para aquí murimos. Ajá, ajá. Mire, se siente una desesperación que no tiene idea. Y los inútilos como, eran grandes jodarios, me dice el pijullo, miráme, dice, andáme, dice, y le pegás tres mordidas al remo, me dice, dice, Juan Bobo, mira, hermano, tres mordidas, ahí quise a botar las muelas. Ajá. Mire. Para que te quite el avómito, hija. Dígale que para que le quite el avómito. Y mirá, y después, no hombre, no hagas bobo, me dijo, camello, con camello, andábamos también, no hagas bobo, me dijo, camello, no dejas caso a este, no, hombre, dejen de ser, pero él haciendo otro estrado, no sean así, hombre, le dijo, el bicho está muriendo, y usted está muriéndolo a hacer leña, no, me mirá, me dijo, agarraba un ancla, me dijo, y la mordé, me dijo, porque el ancla, me dijo, como es, hace contacto con el agua, me dijo, salada. El bicho ha comido como tunco ahora, hijo, mira como te miran las manos de sucia, mira el vaso como lo tenés, mira tu boca, no te emociones tanto, hijo. Y ahí me dijo, bueno, salimos como a las once de la noche, como a las once de la noche quizás, salimos, de arrastras me llevaban entre los tres, fuera, y me dice la esposa de Lía, un hombre me dice, ya mañana si va a irme, no, ya no regreso, yo ya no regreso, no, hombre, vaya, me dijo, llévese un limón, me dijo, llévese una no vomito, y santo el antes de eso, caballo, así hice, va a ser bien original, todo el mar, me gustó, y para allá, todos los días, todos los días, todos los días, המ� conocen yearly, el hinten, y luego arriba, para la noche, osa que se siente abonina en un momento, que no para vomitar y vomitar. Si, que me diga, no, no, pero el hueso me dejarás el です, y yo, mos visitaba una agua verde, como que la hierve me había equipado, y que vos creo, y que yo como que le creo, y le creo. El problema es que como donde estas anclado, no creas que así andas en la lancha de adentro. cuando está lleno se ve los grandes hoyos así para abajo y como ya la venta y así pero la mexicana está con mi tío poncho de hecho amable ahora cuando le digo que yo era bueno para cortar el color 10 libras corte una vez que se corta y yo tres fiestas cortables y hoy bueno para cortar café entonces la lancha está capitada como para 12 y este y vienes que a ver rodeamos una mancha pero no la podíamos levantar ninguna mentira así le gusta eso también tiene que tiene que encontrar el sabor a hacer eso porque si le encuentran nomás en la desgracia se espera y estar adentro y no poder salir y que no hay salida pero por la soledad porque sonido de que del mar porque andaba hasta lo profundo ya no afuera es que el yuca imagínese a siena su profeta arriba nosotros fuimos arriba y abajo como se escucha los oídos por la planta nosotros fuimos a sembriar ir a sembriar no hombre usted se mete en mar adentro no se mira ni los cerros nada por eso que bonito rojo y este tiburón y sacamos una manta raya como así que se cubría lo ancho no le pego un chuzazo es que en la manta raya hay una de aguja y hay una de solos yo cuando pey se pone a hablar así cosas así no le creen nada como el mar se mueve activo no le entraba nada no le vamos a traer la masa trayendo la masa trayendo pero que viene a costumar se miraron una bonita una guacamaya de aquella de aquella la roja sueña que tiene bueno entonces mona que le parece